Desde Catamarca, para todo el país, somos cruceros Hey, 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 arriba Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Hey, tú bien sabes mi vida, que loco, loco, yo estoy por tu amor Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Hey, tú bien sabes mi vida, que loco, loco, yo estoy por tu amor Las noches son largas, y loco, loco, estoy por ti Mi vida ya no vale nada, que loco estoy de amor Crazy, estoy muy crazy, crazy, estoy por vos Crazy, estoy muy crazy, crazy, loco por vos El nuevo estilo de la cumbia, sangre guerrera Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Tú bien sabes mi vida, que loco, loco yo estoy por tu amor Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Tú bien sabes mi vida, que loco, loco yo estoy por tu amor Las noches son largas, que loco, loco estoy por ti Mi vida ya no vale nada, que loco estoy de amor Crazy, estoy muy crazy, crazy, estoy por vos Crazy, estoy muy crazy, crazy, loco por vos Para Antofaganta de la Sierra, con mucho cariño, cruceros Crazy, estoy muy crazy, crazy, estoy por vos Crazy, estoy muy crazy, crazy, loco por vos